¿Qué quieres, alimentación sana? Pues aquí la tienes. No te quejarás de la sopa tan rica que te he preparado aquí y sana, sana de verdad, con muchos nutrientes, mucho sabor y muy poquita grasa. Altamente recomendable. ¿Qué quieres comer sano? Pues eso es lo que tienes que hacer. Primero ves el vídeo y después lo haces y comes sano. Venga, a la. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser poner el trozo de ternera y los dos huesitos de rodilla. Esto lo vamos poniendo ya. El agua ya está tempradita. No es conveniente, para poner la carne no es conveniente que esté hirviendo. Pero bueno, para las verduras más bien sí. Aunque en este caso las verduras van a cocer demasiado tiempo, con lo cual no es lo más importante. Pero bueno, oye, siempre hay que procurar hacer las cosas lo mejor posible. Lo voy a hacer en cazuela. Porque quiero hacer una buena cantidad de caldo. Tú lo puedes hacer en olla, en la olla a presión, puedes hacerlo sin ningún problema. No pienses que tienes que hacerlo en la cazuela obligatoriamente. Esto lo puedes hacer en una olla a presión. Le metes los ingredientes, le das 30 minutitos y con eso suele ser más que suficiente. Estoy hablando de olla a presión rápida. Si es una olla a presión normal, pues por lo menos 45, por lo menos. Vale. Vamos a separar el contramuslo, que es la parte que le vamos a poner. Le vamos a poner un contramuslo, porque esto luego es una pieza que nos viene muy bien para hacer, ¿qué? Pues qué sé yo, por ejemplo, unas croquetitas. Haces unas croquetitas en casa con el pollo que te ha sobrado de ahí. Incluso le puedes meter la carne de ternera, ¿eh? Las croquetas admiten de todo. Y, de hecho, yo creo que son la mejor receta de aprovechamiento que existe. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, este lo guardo. Y ahora vamos a limpiar. Vamos a limpiar de grasa, un poquito. Vamos a quitar la parte que no le gusta angulo. La parte del pollo que no le gusta angulo. Es mítica ya, la famosa. Angulo. ¿Quién sería ese angulo? Pues cuerpo de pollo, puro y duro. A nuestro caldo. Bueno, os puedo garantizar que con dos cuerpos de pollo se hace arroz para seis personas con un sabor extraordinario. Ahí lo dejo. Anda, que no hemos hecho... Yo, alguno he hecho, sí. Pero mi tía Isabel hacía siempre arroz con pollo y casi siempre utilizaba el cuerpo y unas alitas. En fin, porque no había lo que tenía... ¿Eh? ¿A qué me entendéis? Venga, mirad. Repollo. Le voy a quitar el troncho, que tiene mucho troncho. Y este trozo se lo vamos a poner así, tal cual. Sin trocear ni nada, ¿eh? Se lo añadimos. Venga. Los dos puerros, exactamente igual. Dos porritos, la parte blanca. Que si le echas la otra parte no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que yo los tenía así limpitos. Unas yemas de espárragos trigueros. Bueno, la zanahoria enterita. Y ahora vamos a hacer, pues, lo mismo. A ver si te portas como empleador atómico. A ver. Uf. Esta alubia verde es muy grande, ¿eh? Esto, más que una alubia verde, parece casi... Es del tamaño de un jamón. Y no será un jamón, ¿eh? Lo dudo. Bueno, pues, como podéis ver... Hombre, esta que es tan larga, me causa algún problemilla. Pero, como podéis ver, se pela perfectamente. Vamos, se pela. Se le quita la hebra perfectamente. Este. Esta, que es un poquito más pequeña, pues, más fácil. Más fácil, porque es que, claro, se nos va para todos lados. Bueno, yo creo que ya lo habéis visto, ¿verdad? Vale, pues, voy a pelar estas. Y cuando las tenga todas peladitas, le quitaré aquí. Le quito aquí. Y las voy metiendo todas así, sin cortar ni nada, ¿eh? Le quito la espumita esta. Que aquí, en este lado no tiene. Pero en este otro lado, sí. Bueno, mirad, ¿veis? Todo esto es... Bueno, pues, los restos de sangre y cosas así que tiene la carne. Pues, que se van solidificando. Y esto, pues, hombre, es malo. Pues, no pasa nada. No, yo creo que no pasa nada porque se quede ahí. Pero es mejor quitarlo por la cuestión de que termina siendo... aportando sabores desagradables y aromas desagradables. ¿Cuánta sal le ponemos para esta cazuela de caldo? Pues, mirad. Una cucharada sopera... Colme. Así, sin problema. Porque ese caldo... O sea, esa sal se va a repartir entre toda esta cantidad de caldo. No os preocupéis. A ver, que ya tengo aquí para poder quitar. Mirad, ¿veis? Al hacerse la espuma, siempre nos saca con más facilidad todo esto hacia arriba. Bueno, pues yo, según se vaya formando, iré pasando y quitando. Y de esta manera, al final tendremos un caldo más limpito. Que es de lo que se trata. Y además, no sé si lo han fijado, ya le he ido quitando un poquito de grasa. ¿Vale? Bueno, esto le bajo el fuego y lo voy a tapar. Y esto, vamos, ahí, con este calor. Y así, con la cazuela tapada, espero que se me haga un caldito. Lo voy a tener hora y cuarto. Ya sabéis que a mí me gusta colar los caldos. Y en este caso, bueno, pues os veo, es que lo que quiero es poneros aquí. Un poquito de caldo. Siempre, siempre termina soltando cosas, ¿eh? Y es que esta cazuela es muy grande para coger la peso aquí y volcar aquí el caldo en la jarra, ¿eh? Pero bueno, con un cazo no tardaremos mucho. Pues ya hemos cocido bien la carne, la verdurita. Los dos porros están enteritos. Las alubias verdes también. La zanahoria estará por ahí. La zanahoria sí que la voy a utilizar. Pero más que nada, para, en este caso, que voy a hacer con este caldo, yo voy a hacer una sopa, pues cogeré la zanahoria, la picaré picadita. Porque da muy buen color a la sopa. El naranja de la zanahoria da un color fantástico. Aquí estamos preparando la carne ya para nuestra sopa. Esta carne bien cocidita. Bueno, pues como podréis ver, lo estoy cortando en trozos. Primero en tajaditas así. Esta, por ejemplo, ya la corto así a la mitad. Y luego vamos cortando así en cuadraditos. Tienen que ser trozos pequeños, que nos los encontremos ahí, que no nos molesten, que no tengamos que masticarlos mucho. Porque al final se trata de una sopa. Bueno, aquí me traigo esto. Mirad, fuera pieles. Esto lo puedo separar así, sin ningún problema. Esto es chicha. Mirad, esta carne de aquí. Esto. Esto es una maravilla. De sabor. De sabor, de tierna, que está jugosa. Bueno, todo esto también fuera. Todo esto es carnecita, que parece que no. Pero aquí hay mucha carne para aprovechar, ¿eh? Mirad, esta carnecita que está aquí pegando al hueso es fantástica. Fantástica. Esta también. Fuera, mirad. Fijaros qué trozos de carne. Parece que no, pero un cuerpo de pollo al final tiene mucha carne, ¿eh? Tiene más carne de lo que parece. Esta parte de aquí, aquí tenemos una buena carnecita también. ¿Sabéis qué me gusta a mí mucho? Es la... Bueno, la molleja. Las mollejas del pollo, a mí me encantan. Pero ahora, como no las ponen tampoco, porque las venden aparte, pues qué sé yo. Oye, es que esto, ya sabes cómo es. Esto lo puedo hacer sin ningún problema, así. Luego, al remover, como digo, siempre se deshace un poquito más. Se va deshilachando. Si metemos la cuchara y damos vueltitas, la carne se va deshilachando. A ver, no voy a meter algún hueso, ¿no? Bueno, fijaros la cantidad de carnecita que me ha entrado aquí, ¿eh? Ahora ya le voy a poner el caldo. Y luego ya, a última hora, pues le añadiré el arrocito. Sí, venga. Sí, vamos a entrar esta carita entera. Luego ya, a última hora, le pondré el arrocito, lo coceré y ya para servir a la mesa. Es mejor hacerlo a última hora. Esto lo tengo ya preparado, pero el arroz sé que le va a costar 17-18 minutos cocerse y el tiempo que se pone en la mesa, que sí tal, que sí cual, se queda en su punto perfecto. A partir de ahí, el arroz empieza a pasarse y cuanto más tiempo lo tengamos dentro del caldo, pues más se va a abrir y más desecho estará. Así que nada, ya guardo mi caldito con la carne preparada para echar el arroz y terminar mi sopita. Vamos a bajar el fuego. Está ardiente. Está muy ardiente. A ver, vamos a echarle un poquito de arroz porque esta sopa, como podéis ver, ya tiene con la carne que yo le he puesto y la verdurita, pues ya tiene. Entonces, mirad, un puñadito, dos puñaditos. Con eso yo creo que nos sobra. ¿Que a ti te parece que está un poco espesa? Bueno, pues ya sabes. No vamos a discutir. Lo que tú creas estará bien para comerlo en tu casa. Bueno, esto ahora, lo que os he dicho, entre 15 y 18 minutos cociendo para que se nos haga el arroz. Y a partir de ahí, pues nada, a disfrutar de la vida. Apago el fuego y a servir. A ver, el arroz, a este arroz le faltan todavía cinco minutitos, pero, como nosotros tenemos que andar, que si sacando fotos, que si tal, que si cual, pues he dicho, pues lo saco un poquito así y con el calorcito del caldo, pues se me va a terminar de hacer perfecto. Así que nada, esto digo para los finolis, es que hay gente que lo mira absolutamente todo. Así que prefiero advertirlo y así no tengo problemas. Esto lo hago precisamente porque necesito presentaros el plato y demás. Si no, yo lo voy a dejar unos minutitos más y hubiera quedado esto perfecto. ¡Ay, qué cosa más rica! Está esta sopita, está esta sopita. Bueno, no tengo perejil fresco, no tengo. Tengo perejil aquí yo, no, cilantro, sí, tengo perejil. Venga, voy a echarle un poquito así por los bordes del plato porque quiero que me rompa el color blanco del plato, que es demasiado blanco. Así me rompo un poquito el color y parece otra cosa. Bueno, pues aquí tenéis un platito de sopa limpia, pero limpia de verdad, con muy poquita grasa y todo sano sano, incluso para la dieta. ¿Qué más quieres?